Esta es la palabra en vos. Te habla Monseñor Milton Trócoli desde Maldonado, Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados fuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión, ve, y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. En el Evangelio de hoy vemos a Jesús sanando, curando, liberando a las personas de sus males. Cumpliendo esta profecía de Isaías, él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Sabiendo que en el Evangelio siempre el curar, el sanar de Jesús, responde no solamente a lo físico, sino también a ese sanar interiormente, espiritualmente. Y en el fondo también, esa liberación profunda que es la liberación del pecado, de aquello que nos ata, que no nos permite vivir con la alegría y la libertad de los hijos de Dios. En este sentido, nuestra vida cristiana es siempre una conversión continua, una conversión que no tiene nada de triste, sino al contrario, nos pone en una relación más profunda con el Señor, que nos da su paz, su alegría, nos renueva también a nosotros en la generosidad y en el don de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos sucede que alguien de fuera, entre comillas, de fuera de nuestro hogar, de nuestra comunidad, nos hace notar algo que quizás a fuerza de tenerlo no lo habíamos reconocido? Algo bueno. En este caso es este centurión romano, un jefe del ejército romano, con todo lo que eso significaba en tiempo de Jesús, que se acerca a Jesús para pedirle por su sirviente, le pide por él, le pide por otro, y vemos la actitud de Jesús que no pone reparos ni distancias, voy a tu casa a curarlo. Pero ahí aparece esta actitud de fe que llena de admiración a Jesús, una palabra tuya bastará para sanarlo. Este centurión confía plenamente en la palabra de Jesús y no necesita que Jesús vaya o toque a su siervo para curarlo. Confía plenamente en esta palabra del Señor. Esa palabra que se nos dirige también a nosotros cada día y que nos invita también a recibirla con una actitud de fe. Únicamente cuando tenemos esta fe profunda en la palabra de Jesús, cuando le creemos verdaderamente a Jesús, es que esta palabra nos transforma interiormente, nos sana, nos libera, nos hace verdaderamente nuevos. Pedile hoy a Jesús que te renueve en el don de la fe para que al volver a repetir esta frase del centurión delante de Jesús en la Eucaristía puedas experimentar hondamente cómo Jesús carga tus debilidades, tu fragilidad y te regala su paz. Que el Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 No me pides que comprenda tus acciones Solo exiges de mi parte que en ti crea No soy digno de que vengas a mi casa Solo dilo y que en todo así sea Si las piedras estremecen con tu nombre Si demonios salen y huyen temblorosos Solo basta que pronuncies y se hace Tu Señor mi Dios el Todopoderoso Una palabra nada más Una palabra bastará Y aquí en mi casa todo cambiará Una palabra nada más Una palabra bastará Y aquí en mi casa todo cambiará Una palabra nada más Una palabra nada más Una palabra bastará Y aquí en mi casa todo cambiará 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 Y aquí en mi casa todo cambiará Y aquí en mi casa todo cambiará Cambiará Gracias por ver el video.